Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Bilbo Team Hoy os vamos a mostrar una receta con la cual podréis ganar hasta 3 kilos de músculo al día 3 kilos de músculo al día 3 kilos de músculo al día Así es, es la galleta proteica ¿Cansado de estar tan delgado como Jave Fitness después de 6 meses de ayuno intermitente? ¿Quieres ponerte tan tocho como Dan Green en la comunidad valenciana? ¿Te gustaría arrasar en un bucez libre como Eddie Hall? ¡Pues ha llegado la solución! ¡El galletón proteico! ¡La bilbolleta! Aquí os voy a mostrar los ingredientes Necesitaremos 3 docenas de huevos 1 botella de claras Harina No para echar en la galleta, sino para cuando hagamos el molde para que no se pegue Azúcar glass para decorarla un poco cuando terminemos Levadura, 4 sobres de levadura Una botella de un litro de aceite Que nos ayudará a ir al baño después de terminar la galleta Y un bote de 2 kilos de proteína Lo mejor es que uséis una proteína de buena calidad Una CFM que así os quedará mucho más esponjoso Bueno, pues vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes Acordaros de quitar el mezclador Bueno, metemos las claras Directamente con la proteína Y empezamos a echar los huevos Bueno, una vez tengamos todos los ingredientes dentro del bote Simplemente Lo batimos O lo agitamos Tenéis que conseguir que quede una mezcla Tan homogénea como asquerosa La verdad es que la mala pinta solo es comparable al mal sabor que acaba teniendo la galleta Pero que más da Si vamos a conseguir 3 kilos de puro músculo al día Cogeremos un recipiente de la medida aproximada del tamaño de una galleta Y lo embadurnaremos bien de mantequilla con una base de harina Para que no se pegue en el fondo Como habéis podido ver Yo ayer entre nevices ya tomé mi primera porción de galleta proteica Y aquí están los 3 kilos de músculo que han entrado en el día de ayer Hoy me prepararé la galleta proteica Intentaré meter esos 3 kilos de músculo al pecho Precalentamos el horno a 180 grados Vertemos la mezcla Y la metemos durante 40 o 45 minutos Bueno, pues ya han pasado los 45 minutos A ver si no me abrazo vivo Pues aquí está Aquí tenéis la galleta proteica Esto es una ración Solo nos queda dejarlo enfriar Sacarlo del molde Envolverlo en un poquito de papel alba Y nos la podemos llevar Al gimnasio Nos la podemos comer Los días que no entrenamos Lo podemos comer a media mañana Como un tentempié Y los días que entrenamos Pues seguidito de haber acabado el entrenamiento Ya sea de pecho, de pierna Pues ya sabréis que esos 3 kilos Irán directamente al músculo que habéis trabajado ¿Vale? Echamos un poquito de azúcar glass por encima Y listo ¡Venga! ¡Hasta los siguientes vídeos! ¡Gracias! 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 Gracias.